Este colectivo organiza desde el pasado mes de febrero distintas actividades con periodicidad semanal, intercalando conferencias y proyecciones de cine cada martes. Colabora la red de bibliotecas que dirige la teniente de alcalde Mónica Córdoba y la empresa municipal Multimedia. Antonio Morales es autor del libro La masonería en el campo de Gibraltar, 1902-1940. Entre otras cuestiones, el historiador ha estudiado la importancia de Gibraltar en la fuerte implantación de la masonería en la zona. De hecho, hay constancia de que sólo en la línea se encontraba el 25% de todos los masones andaluces. En cuanto a las restantes actividades programadas por la Asociación Amigos de la Biblioteca para este mes de junio, el martes 21 a las seis y media de la tarde se proyectará la película El tercer hombre de Carol Reed.